porque él constituyó el espacio de muchos sectores populares, tiene un gran público, su familia, la persona que le seguían, y en nombre del doctor Calogravir García, productor general de este espacio, y Janel Ferreras, pues le hemos dedicado este pequeño homenaje póstumo al artista Yos Garzarante. En el día de hoy, contamos con la presencia de un importante joven de la República Dominicana, administrador de empresa, mercadólogo, experto en marketing político, asesor empresarial, asesor político y politólogo, con quien vamos a tratar algunos temas referentes al sistema político electoral de la República Dominicana, y por qué no, hacer un sondeo por los diferentes candidatos y tendencias que en este momento se concita la atención en todo el territorio nacional. Me refiero a un amigo, me refiero a Virgilio Félix, un importante y destacado profesional de la República Dominicana. Hermano, placer siempre compartir contigo, mi cariño y mi aprecio de siempre, siempre te lo expreso. Igualmente, desde hace mucho tiempo que establecimos una amistad, me he sentido identificado porque eres uno de los jóvenes más brillantes y con más talento humano en la República Dominicana. Tú lo dices porque me quieres. No, no, yo lo digo porque es la realidad, pero además, tú tienes un don de gente que es propicio fomentar en este segmento de la juventud, porque a veces nosotros, los jóvenes de la República Dominicana, a veces nos distanciamos mucho, tomando como modelo la referencia del pasado, y no nos damos cuenta que la integración, la unidad y, ¿por qué no?, la confraternidad entre las ideas jóvenes puede dar como resultado aportes muy importantes a la República Dominicana. Gracias, hermano, por esa intro, porque ya nosotros somos hasta jóvenes casi del pasado. Ahorita remembrábamos cuando tomamos una serie de seminarios con algunos profesores internacionales que fueron los que nos asistieron hace ya más de 10 años. Más de 10 años tomamos el primer seminario en la República Dominicana sobre diseño de campañas políticas y electorales. Recuerdo que en esa ocasión la mayoría de los profesionales que trabajaron con la campaña de Barack Obama Casi todos estuvieron acá. Estuvieron acá y nosotros, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de formarnos. Virilio, yo quiero que hablemos primero, ¿qué es el marketing político? Porque la gente asocia mucho el marketing al comercio, oferta, demanda, la tienda, las góndolas, los productos. Pero el término marketing político, ¿a qué se refiere? Bueno, pues tú sabes que un político es un producto, es un producto que se vende a la sociedad. Y a través de eso tú tienes que tomar primero el parámetro de cómo tú vas a vender ese producto, que se llama el político, que ya se llame diputado, ya se llame alcalde, ya se llame senador, ya se llame presidente, vicepresidente, etc. Todos los cargos que existan dentro de la política. Pero también dentro de las organizaciones, por ejemplo, en una organización ONG o en una organización corporación grande que tú quieras posicionar una persona. Todo eso tú tienes que tomarlo como un producto para poder comunicarle a la gente las propiedades correctas de ese producto porque es interesante que tú lo consumas, porque es interesante que tú lo veas con agrado, porque es interesante que esa marca valga. Todos esos factores son los que se incluyen dentro del marketing político. El marketing político moderno ha cambiado un poco por las herramientas que ahora hay, que no la había hace unos años, las herramientas de comunicación han hecho que el marketing político y principalmente la parte de comunicación varía un poco. El mensaje y la comunicación es tan rápida que ahora mismo tú y yo estamos hablando y no es tanto estamos en vivo en televisión, sino estamos a través de un celular, en vivo también, estamos en páginas web, nos están viendo en el mundo entero. Cualquiera que quiera acceder a la página de Metrovisión, bueno, pues nos vas a estar viendo directamente a nosotros y tú y yo hablando de forma en vivo. Entonces, ese mensaje que podíamos transmitir tú y yo ya tiene una incidencia que antes tú tenías que esperar 24 horas para que saliera en un periódico o tenías que esperar 24 horas para que saliera en algún tipo de medio, ya no, el mensaje va rápido. Por eso todo este revuelo ahora que todo el mundo es mercadólogo, marketing político, especialista, ahí veía un colega internacional que el otro día estaba diciendo, mira, esa campaña no tengo que ver, esto tiene varias aristas. Hay aristas que son de comunicación política y hay veces que la confunden con marketing político. El marketing político es un concepto mucho más amplio, la comunicación política tiene un concepto más específico sobre algo. Los mercadólogos políticos trabajamos en el todo del producto, cómo lo comunica, cómo se ve, qué dice, qué siente, cómo lo ve en el pueblo, cuáles son sus mediciones, qué cosas tiene que hacer para llegar al puesto, entre otras cosas. Pero usted está hablando del pueblo. El pueblo dominicano está preparado para establecer a través de este concepto de marketing político las ideas que le quieren vender los candidatos. Porque he visto campañas personales de personas que de forma empírica en los años 80, 70 fueron alcaldes y hoy quieren seguir gravitando en el escenario político dominicano. Y de repente pone un eslogan de campaña con una foto regularmente, no está tono, no sé si me debo... O sea, él quiere hacer su propio diseño de campaña y él entiende que ustedes, los profesionales del área, no son necesarios porque en el pueblo tal, él ganaba siempre con los votos duros. Lo que pasa es que ya no, como bien ha dicho. Vamos a hacer análisis primero, que esto sí hacemos los mercadólogos políticos, de estadística en cuanto a la política. Vamos a ver algo. Lo que ahora mismo estamos en el 2019. ¿Cuáles son los votantes? ¿En qué año nacieron los votantes? Nacieron en el 97. ¿Son los votantes de ahora, no? Sí. Vamos a ver. Vamos a hacer un análisis. ¿Tienen 18 años? ¿Cuáles tienen 18 años ahora mismo? ¿Los que nacieron cuándo? Lo que nacieron en... En el 97. En el 97. ¿Son los votantes del día de hoy? Entonces, esos votantes del día de hoy, cuando llegaron, cuando estaban en su casa, ¿qué tenían? ¿Tenían computadores? Yo me voy más lejos. Los que nacieron en el 2000. Estamos en el 2019. Ya votan. Ah, entonces, peor aún. No es el 97. Nacieron en el 2001, perdón. Sí, los del 2000, 2001, ya votan. En el 2001. Y esas personas... Habían televisión en su casa. Había computadores personales en su casa. No tanto. Esos son los llamados millennials de última generación. Ya tenían... En el 2009, 2008, ya tenían teléfonos inteligentes en la mano. En el 2007, ya empezaron a usar Facebook. En el 2009, empezaron a usar Twitter. Ya en Instagram, en el 2012. Entonces, esas personas tienen un estilo de comunicarse de forma diferente a los otros. Si ese alcalde de un pueblo que creía que simplemente porque él era alcalde y sabía cómo gestionar, no va a tener las herramientas de comunicación actuales en las cuales sus electores se comunican con él, bueno, y aparte hay que interpretar otras cosas estadísticamente. Pero no hay que tener, Virgilio, una nomenclatura, una simbiosis entre esa capacidad de comunicar a través de las herramientas que usted sabiamente menciona y el ejercicio verdadero del trabajo, porque hay personas que también pueden abusar de su efectividad en comunicar, pero comunicar algo que realmente no existe. Bueno, pero eso mismo que tú determinas podemos verlo en un caso actual. Vamos a ver el caso del actual presidente del Brasil, Jair Bolsonaro. ¿Cuál es el caso de Jair Bolsonaro? Una mezclanza entre su trabajo político de calle, el trabajo del contacto político y el trabajo de las redes sociales y el mundo virtual. Así trabajó Jair Bolsonaro. Inclusive, cada día más, y recientemente hice una encuesta en estos días, a través de mi empresa, hicimos una encuesta y vimos qué ve más la gente. Y estamos viendo la importancia de las redes sociales, tanto importante como la televisión, la radio, o la publicidad exterior. Ya en un pareto estamos viendo que hay un valor entre televisión, radio, por eso ahora mismo estamos aquí y estamos transmitiendo a través de las redes sociales. Por eso ahora mismo estamos aquí y estamos transmitiendo a través de la vía web. Porque es importante esto. Porque cualquier canal del mundo puede llegar a cualquier parte del mundo, este mensaje puede ser grabado ahora mismo en Austria. Y alguien puede estar viendo lo que tú y yo estamos hablando, un dominicano puede estar viendo este mensaje en Austria. Si no entienden eso, los que trabajan campañas regionalizadas, que pueden ser alcaldes, diputados, tienen que entender que la fórmula de comunicación de sus electores no es la misma de antes. Sí, claro. Tienen que ir al sitio y tienen que darle la mano a la gente. Y como dicen por ahí, hay que besa vieja también y hay que agarrar y grajearse. Hay que meterse a eso. Al inicio de la participación en los procesos políticos, nosotros llegamos prácticamente al inicio de la era de Peña Gómez, Balaguer y Vos. Ellos desaparecían y nosotros llegábamos. Pero yo recuerdo asistí a un proceso, a un evento al cual le llamaban meeting. Que era la congregación de una cantidad importante de dominicanos. Y eso me día fuerza. Que me día fuerza, pero sobre todo que despertaba un éxtasis entre la gente que caminaba hacia el punto donde el líder enviaba un mensaje final. Claro. Que no era más que un llamado a los tambores de guerra, de guerra política. Guerra política, sí. ¿Qué pasó en la comunicación desde un enfoque de marketing que ese meeting ha desaparecido por el mensaje digital? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que conglomera más personas y ya a la gente no le interesa participar, a menos que sea todavía ya hay que tomar, como dicen, la fuerza se toma a través de los que están en terreno. Eso es como en la militar, tú que sabes más o menos del algor militar. Para tú poder tomar un territorio, no solamente puedes tener una fuerza aérea o una marina. Tienes que agarrar y aterrizar aquí los soldados de suelo, ¿no? Entonces, es la misma versión. Hay una parte en que la comunicación va aérea y es la parte que utilizamos por herramienta de comunicación a través de las redes sociales, televisión, radio. Y tiene que aterrizar la otra parte de contacto con el público. Ya los mítines no son los que marcan la pauta, los mítines grandes, las grandes concentraciones de gente. Eso no es lo que le llama la atención a la gente. La gente sabe que lo que al final va a determinar una campaña, primero, primero es la organización política. ¿Qué tan fuerte es la marca del partido? ¿Qué tan organizado está? ¿Y qué tanto liderazgo local tiene? Para poder, desde el pequeño hasta el más grande, acceder al poder. Es más importante que todo eso. ¿Y la ideología? ¿En dónde queda? Porque escuchaba a un comunicador, un experto, un amigo, colega, llamado Tony Pina. Oh, sí. Tony Pina decía en el... Yo lo leo a través de las redes sociales. Sí, sí, sí. Tony Pina escribía que en un país sin identidad política y sin ideología, ¿qué se puede esperar? Decía él en el día de hoy. Pero, ¿dónde queda la ideología política? Porque de repente, esos mismos jóvenes que tú llamas como la última generación del milenio, no entienden qué es el centro, centro izquierda, centro derecha. O sea, y a veces no solamente que no lo entienden, que tampoco le interesa. No. Pero, ¿dónde queda la ideología política por el cual los partidos políticos que constitucionalmente son las organizaciones llamadas a transitar entre el pueblo y el poder, ya no promueven la ideología? Y no existe lo que llamamos escuela de cuadros. No. Primero, ha cedido eso en todos los partidos. El PLD creo que fue el último bastión de la escuela de lo que es escuela política y la escuela de cuadros políticos. En el PRD, bueno, dejó de existir hace un tiempo, hace mucho tiempo. En el PRM no, porque es de reciente creación y es una división directa del PRD. Y creo que los otros partidos... Entonces, el PRM, el curso que te interrumpe, entonces, inicia como un nuevo partido sin ese escalón. Sí. Entonces, lo que te deja decir es lo siguiente. Primero, aquí coincido con lo que dice el buen amigo, coincido en que aquí no están claras las ideologías políticas. Si yo le preguntase en una encuesta a la mayor parte de jóvenes cuál es la ideología política del PRD, posiblemente no la sabe. Si le pregunto cuál es la ideología política del PRM, posiblemente no la sabe, ni del PLD. Y si yo le pregunto, encima de eso le pregunto, ¿sabe usted si el PLD es liberal? No me van a saber decir. ¿Sabe usted si el partido revolucionario moderno es un partido de centro izquierda? Creo que tampoco me van a saber decir. Oímos esas ideologías cuando lo vamos a otros países y vemos el caso de Jair Bolsonaro, y vemos que es un derechista, y vemos el caso del excelente político Manuel López Obrador, que es de centro izquierda, y vemos el caso de Donald Trump, que un tiempo fue liberal y después fue de la derecha, y ahora actuando entre la derecha radical de los Estados Unidos, y vemos todos esos casos. Ahora, ¿qué está de moda? Eso es lo importante, porque hay tendencias que marcan el mundo. ¿Qué está de moda? No, no. Está de moda la derecha. La derecha. La derecha está cogiendo control del mundo, vamos a ver el caso, principalmente en Latinoamérica, porque hay veces que los politólogos y los que estamos metidos en la política, decimos como que esto es un factor, que esto es aislado. La República Dominicana es sui generis, no tiene, no, espérate, tú especial, y tú y yo sabemos que en Latinoamérica, y en América y en el mundo, las cosas políticas son iguales en todas partes del mundo, con alguna diferencita. Nosotros tenemos una situación, entonces, si analizamos los gobiernos que han surgido después de la era de Trujillo, independientemente del profesor Juan Bosch, los siete meses de Juan Bosch, todos los gobiernos han tenido como un parecido, un parentesco. Claro. Y todos seguimos utilizando el mismo esquema también clientelar, porque no se ha quitado el clientelismo de la República Dominicana, no se ha quitado. No nos ha quitado. Seguimos actuando de forma clientelita, y ya, que yo no cojo esa. O sea, el modelo de Balaguer es el modelo que ha imperado el sistema. Sigue funcionando. Que sigue funcionando. Sigue funcionando. Pero lo utilizó Hipólito. Claro. Lo utilizó Daniel y Lionel. Ok. Y si, aparte, los actores políticos, ¿en cuánto han variado en la República Dominicana? Los actores políticos. ¿Cuáles son los actores políticos de la República Dominicana? Ahora mismo, ¿quiénes son los que lideran en los partidos? Pues yo quiero hacer un análisis sobre eso. Vamos a ver. Está el presidente Leónel Fernández, con toda... Que es una marca, presidente, el Leónel Fernández, maravillosa, muy buena, que tiene el PLD. Un activo maravilloso que tiene el PLD. Está la marca Danilo Medina, que no hay que hablar de Danilo. Danilo es un tipo que se ha mantenido, hasta en sus peores momentos políticos, se ha mantenido por encima de un 39%, lo que quiere decir que es un activo político no bueno, buenísimo y de forma excelente, y que pudiera plantearse para nuevos periodos también, porque todavía eso no está delimitado. En el otro lado, vamos a irnos, está el canciller ahora mismo, que para mí, el canciller Miguel Vargas, y comentaba contigo tras escena, creo que en los libros de historia, el ingeniero Miguel Vargas va a tener que pasar a ser como el mejor o uno de los mejores cancilleres que ha tenido la República Dominicana, no por su persona, sino por los hechos en que él ha logrado en su gestión como canciller dentro de la República Dominicana. Está por el caso del PRM, está el caso del ingeniero agrónomo Hipólito Mejía, que está como actor político desde hace cuantos años. Tiene el mismo tiempo en la acción política, tiene 15 años antes que Leónel Fernández en la acción política, y sigue vigente. Y de hecho, sigue tan vigente que es el que hace dos años, se den olvida porque creemos que es algo muy viejo, porque la comunicación trabaja muy rápido, y ahora mismo lo que hace pasa, pasó hace dos años, ¿tú crees que pasó hace 15? Porque la comunicación va muy rápida y tu cerebro no retiene tanta información. Había un profesor de una tesis de propaganda, y voy a hacer un paréntesis, que decía que el cuerpo retiene la información sobre cosas importantes por 45 días. Ahora se está analizando porque ni siquiera 45, no te toma tiempo. El cerebro no puede generar tantas... Yo creo que a veces hasta 10. Hay noticias que tumban la otra y el sistema de información se... De hecho, los neurociencistas y los neuromarketers especialistas están analizando cuánto tiempo dura una información de relevancia en el cerebro de las personas con esta época de la comunicación. Están analizando eso porque es tanta información que el cerebro no puede decir ok, ¿a qué le presto atención? Yo confieso en términos personales, Virilio, que mi memoria no retiene muchas cosas. Pero yo quiero, antes de que nos vayamos a una pausa, porque yo quiero que analicemos estas figuras que tú mencionaste, una por una, en el segundo segmento. Pero antes de irnos a pausa, ¿tú estás de acuerdo con que la República Dominicana se le permita a los entes pro-Trujillo, en el ejercicio del gobierno en sus 31 años de dictadura, hacer un análisis real referente al tema de Ramfis? ¿O está de acuerdo con que se mantenga debajo de la mesa y que sea prohibido de forma constitucional mencionar el término de Trujillo? Bueno, ¿tú quieres que te lo diga así? Sí, sí, ahora. Yo creo que el trujillismo ya no existe en este país. Yo creo que es un tema pasado. Yo creo que existe el sentimiento de población que no sabe lo que era la dictadura, ni sabe lo que era la época de Trujillo, el sentimiento de algunas personas a que, bueno, de que alguien venga algo de fuerza. Lo que pasa es que hay una tendencia de investigación que dice de que se ha contado una sola parte del régimen. Claro, la parte mala. Y yo creo que no hay cosa tan buena que no tenga algo malo. El principio chino, del yin y el yang. Tan mala que no tenga algo bueno. El yin y el yang. Sin embargo, la historia dominicana, no sé si es que los herederos económicos de la dictadura de Trujillo, que en gran parte hoy llamamos la oligarquía dominicana, no le conviene la difusión del origen de esas riquezas y quizás entonces utilicen el cuco de que Trujillo es un criminal, Trujillo es un dictador, Trujillo es un sátrapa, para no comunicar a través de esta efectividad de las redes sociales la verdadera historia de las políticas dominicanas. Yo lo que creo es que eso se mide como se midió en la Segunda Guerra Mundial y con la caída de los nazis. Igual, como la gente recuerda en los libros de historia a Hitler, recuerda como un tipo tremendamente malo, horrible, ¿qué aprendiste tú en la escuela de quién era Hitler? Era un monstruo para la humanidad. ¿Realmente Hitler era un monstruo para su país? O sea, eso habría que ver. O era un salvador en el mundo. O era un salvador o ¿qué era? Agarró una Europa destruida, una Alemania destruida y la volvió más fuerte. Bueno, eso habría que analizarlo. Pero yo te digo que es lo mismo que tú recuerdas de la época de Trujillo, que te han hablado, bueno, por cosas negativas en todo el momento. Y si tú me preguntas en el caso del nieto de Trujillo, que es Ramfis Trujillo, yo creo que Ramfis tiene todo el derecho a aspirar a la presidencia de la República. Él, como dicen los abogados, que yo no soy abogado, el derecho a él le asiste. Creo que le asiste porque él es dominicano. Bueno, vamos a mantener este nivel de conversación con nuestro experto en marketing político, Virgilio Félix, y le pedimos a ustedes que mantenga la sintonía. Cuando regresemos, entonces vamos a analizar las figuras de primer orden de la República Dominicana en el ambiente político. Así que mantenga la sintonía a través de metrovision.com.deo. ¡Gracias! 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 República Dominicana, me gusta como eres. Me gusta tu belleza, y todo lo que tienes libertad. Me gusta como eres, y toda su belleza, y abre los brazos de crecer. ¡Gracias! República Dominicana, lo tiene todo. ¿Quieres aprender o mejorar tu capacidad de hablar en público y en los medios de comunicación? Ven a EDOCO, Escuela Dominicana de Comunicación Oral. Cursos de oratoria, maestría de ceremonias, locución, relaciones públicas y un curso especial de comunicación oral para niños. Nuestros cursos también están disponibles para empresas e instituciones. Escuela Dominicana de Comunicación Oral EDOCO. Capacitación personalizada con el método de enseñanza más efectivo y profesores altamente capacitados. Información 809-530-2855. WhatsApp 809-763-1823. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram. Arroba Escuela EDOCO. Solo se aprende a hablar... ¡Hablando! Hola, durante toda mi vida siempre he tenido la inquietud de buscar una vía efectiva para establecer una comunicación mucho más humana y fluida con la gente. Gracias a los nuevos avances tecnológicos que hemos experimentado, ya contamos con las herramientas que nos permite esa interacción que tanto deseaba. Me llena de muchísima alegría y una gran satisfacción anunciar el lanzamiento de mi plataforma digital neneycabrera.deo, la cual me permitirá conocer de manera directa qué piensan cada uno de ustedes, cuáles son sus grandes inquietudes, a los jóvenes cuáles son sus metas y sobre todo cuál es la sociedad que sueñan tener. En esta plataforma podrás conocer al esposo, al padre, al empresario, saber cómo pienso, mis principios y valores. Esta es una oportunidad para que estemos conectados y encontremos las mejores ideas que impacten de manera positiva a nuestra sociedad. Sígueme, trabajemos juntos por una sociedad llena de oportunidades para la presente y las futuras generaciones. Agradecido de su sintonía, les recordamos que estamos a través de metrovision.com.deo en tiempo real. Hoy tenemos el exquisito invitado Virgilio Félix, un joven emprendedor, administrador de empresas, mercadólogo, politólogo y sobre todo un especialista en el marketing político. Este joven se ha formado en las principales universidades internacionales y nacionales y hoy representa una camada nueva dentro de la asesoría política y empresarial de la República Dominicana. Virgilio, yo quiero que analicemos de forma detallada las principales figuras del ambiente nacional y quiero que arranquemos con el caso de Danilo Medina, presidente constitucional de la República, un hombre que ha cambiado el ejercicio del poder a través de las llamadas visitas sorpresas, un presidente que ha roto, si se quiere, la manera de gobernar, llegando a las comunidades rurales del país con una escolta reducida, el guardaespaldas vestido de civil, con camisas mangas cortas, comiendo en hojas de plátano, sentado en la silla plástica, cuando el modelo anterior, de todos los anteriores, era llegar con la silla presidencial, con una escolta de un día anterior, con un montaje del poder que él quizás no ha pedido ni ha querido exhibir. Yo te diría más fácil, con el presidente Danilo Medina, creo que es un presidente extremadamente asequible, extremadamente. El que quiere hablar con Danilo, nada más tiene que acercarse donde Danilo va a estar y Danilo te escucha y tú te le puedes acercar sin mucha parafernalia. Creo que Danilo es un presidente que en eso sí ha cambiado la forma, es un presidente asequible, es un presidente que hasta ha dicho que se le olvidan las cosas, en estos días intentaron atacarlo con algo que dijo que él se le olvidó y yo creo que eso no es un error, creo que fue extremadamente sincero, creo que él dijo las cosas que, como llegó a su cabeza, dijo mira, se me olvidan, cuando llego allá tengo tantos problemas que se me olvidan las cosas, eso no es malo, yo no fui sincero, los políticos y los presidentes son personas que comen, beben, son personas normales, van al baño, tú entiendes, le da fiebre, le da dolor de cabeza, se sienten mal, son sentimentales, son seres humanos, hay gente que cree que los presidentes son extraordinarios, que están por encima del bien y del mal y él hizo una reacción natural de un ser humano, dijo, como tú puedes decir, mira, Vililio, ¿por qué no me llamaste para juntarnos la semana pasada? Anel se me olvidó y él hizo ese mea culpa y fue algo muy natural que yo lo vi muy bien. Danilo es un presidente extraordinario, yo comentaba que los peores momentos del presidente Danilo Medina, en lo cual él lo ha intentado implicar en muchísimas cosas, Danilo se ha mantenido por encima un 39%. ¿Danilo es el principal activo del PLD? Yo creo que sí. ¿El mejor candidato del PLD es Danilo Medina? Yo creo que sí. Y en el caso de que Danilo no se presente en el año 2020 por un asunto constitucional, ¿es posible que él pueda habilitar la constitución para que, valga la redundancia, él pueda ser habilitado en un futuro? Mira, yo creo que ese es el, y esto es a mi entender, político, yo creo que eso es lo que va a hacer el presidente Danilo Medina, creo que él va a habilitar la constitución para él poder volver en un periodo del 2024, el poder volver a presentarse, porque su gobierno ha sido bueno, ha sido un gobierno estable, yo creo que él va a hacer eso, porque no se puede criticar, hay personas que empiezan a criticar las cosas sin saber, señores, el gobierno de Danilo Medina no es malo, el gobierno ha sido un gobierno bueno, que tiene sus altas y sus bajas, lo tienen todos, como lo puede tener... Como las mejores familias. Como las mejores familias, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Mira, cada vez que yo veo una asamblea de la organización de la ONU, y yo veo que nosotros estamos en la Comisión de Seguridad, no entra todo el mundo, y veo al canciller Miguel Vargas, y veo a Danilo Medina, y veo que nosotros nos toman en representación, ¿cuántos años teníamos nosotros intentando entrar ahí y se logró en este gobierno? Son cosas positivas, pero vamos a suponer, vamos a poner algo que es, para mí, los grandes logros de gobierno. El 9-11 es uno de los grandes logros de este gobierno. La asistencia veal, uno de los grandes logros de este gobierno. Tengo un amigo, tengo un amigo que ve el espacio, el general de brigada del ejército de República Dominicana, Mota Medina, que es el actual director operativo del 9-1-1. Y en una ocasión le dije el 9-11 y me dijo, no, Jan, el 9-1-1, para que los niños lo entiendan. Virgilio, el modelo de Danilo como presidente de la República, y a su vez, porque el que es presidente, la mejor campaña que puede hacer para ser candidato es su obra de gobierno. O sea, el presidente no tiene tiempo para prometer, sino para ejecutar. El modelo de gestión de Danilo Medina, ese modelo sencillo, campesino, campechano, llano, independientemente de que Hipólito, en el lenguaje... No, no, porque Hipólito tiene otras cosas. Hipólito, aparte de eso, Hipólito es un tipo natural, muy original. O sea, Hipólito comunica la política a su manera. Pero en el caso de Danilo, ese modelo de gestión gubernamental, ¿es un modelo que está implantado, o existe la posibilidad de que vengan en el 2020, en el caso hipotético de que él no se presenta a una constituyente? Bueno, si en el 2020 Danilo se presentaría como candidato presidencial por el PLD, creo que tiene muy buenas oportunidades para ganar, porque está muy bien posicionado, porque ha hecho una obra de gobierno. ¿Quién le puede quitar a Danilo Medina las escuelas y la obra de gobierno en las escuelas? Tú bien lo decías. ¿Qué es lo que él va a proyectar? Lo que ha hecho. Y las cosas grandes que ha hecho. Alguien puede... El sistema de educación de la República Dominicana, no puede haber antes y no después. Yo me refiero, Félix. Sí. Llega otro presidente, llegaste tú a la presidencia de la República. El modelo de Danilo, que ha sido aceptado por una amplia mayoría del pueblo dominicano... Sí, puede ser replicado. No, no, no. Y si puede devolverse, porque ya el pueblo está acostumbrado a ir a la comunidad de Villajaragua, en el municipio de Villajaragua, en la provincia de Bauruco. Y de repente se encuentra en el patio de una casa cualquiera el presidente de la República, con cinco personas resolviendo el tema de la comunidad. Cuando para ver al presidente, y tú lo sabes, había que pasar un peaje desde la provincia, desde el palacio, un militar, un asistente, cuatro guardaespaldas, y al final un ministro de la presidencia te decía si tú podías ver un minuto al presidente de la República. Yo no sé, porque eso va a depender del estilo de cada presidente y del estilo gobernal de cada quien. Y es igual que cuando uno va a asesorar a un candidato o va a asesorar inclusive a un presidente. Cada quien tiene su estilo y su forma de actuar. Y tú no lo puedes cambiar. Cambiar un candidato eso no existe. Tú puedes hacer que finja por cinco minutos, pero no vas a hacer que cambie en su formación en sí. Y yo creo que Danilo es así. Y creo que él se ha mostrado tal cual como él es. Y ha ganado mucha simpatía siendo como él es. Yo creo que, pero de volverse el modelo, eso habría que ver quién va a ser el presidente de la República. Yo no creo que en un caso de que el presidente Leónel Fernández vuelva a ser el presidente, tú lo puedas ver igual que Danilo de asesible. No creo, no creo que sea igual. Aunque hay gente que han dicho que el caso de los Yaniqueques de San Pedro de Macorís de Leónel Fernández estuvo bien, pero es replicando el escenario del presidente actual. Vamos a seguir evaluando. Y yo quiero que en este momento entonces tú me digas desde tu enfoque profesional la característica de Luis Abinader Corona, un candidato del Partido Revolucionario Moderno que se ha manejado de una forma muy ecuánime, muy tranquila, muy pausada. En estos días se le está viendo reunirse con muchos sectores jóvenes, con un discurso moderado. ¿Cuáles son las intenciones que tú le ves como profesional a Luis Abinader? Bueno, mira, creo que Luis es un candidato muy bueno para representar la nueva camada de candidatos que existe en la República Dominicana. Sí hay veces que yo le siento a Luis, y nosotros los días veía una entrevista de un muchacho que ha estado en los medios de comunicación ahora mismo recientemente, creo que se llama Santiago Matías, a los foques, y veía que Santiago le hacía una pregunta muy directa, le decía, ¿a usted le hace falta como un poco de sal? Y él decía, en una buena respuesta, dijo, bueno, con sal no se gobierna. Y tratando de decir que eso no es lo que se hace falta para ser gobierno, ser presidente, eso quedó bonito. Pero lo que pasa es que todavía, pues la simpatía sí, el voto es un voto directo, creo que Luis es un magnífico profesional, es un tipo, sí, el que ha compartido con Luis sabe que Luis es una persona que escucha mucho a las personas. Si tú le dices algo a Luis alguna vez, y le comentas algo, Luis te va a escuchar, te va a poner atención, y le va a dar seguimiento a lo que habló contigo. En el plano empresarial, no hay que hablar, la familia Binader es una familia extremadamente exitosa, en cuanto a empresas se trata. Creo que está haciendo un buen trabajo al interno del PRM, es ahora mismo uno de los favoritos dentro de su organización política. Tiene de cara unas elecciones cerradas, en las cuales el éxito de esa organización va a ser inscribir mientras más personas pueden inscribir posible dentro de su organización política, para que su convención interna sea un éxito, su primaria interna sea un éxito, y él, bueno, pues presentarse con un tipo un poco más abierto, menos lejano, eso que tú decías de Danilo, que cumple con la simpatía del pueblo, que le llega a la gente llana, creo que Luis tiene que plantearse un poco así. Creo que lo están trabajando muy bien políticamente, conozco a sus asesores, y algunos son amigos tuyos, fueron profesores tuyos y míos también, y le están trabajando muy bien su imagen, y su discurso, y su forma de que se vea un poco más cálido, que en realidad es como él se ve en televisión, porque en persona es un tipo extremadamente cálido. ¿Y a qué se debe el silencio? Que mucha gente de la oposición dice, pero es que Luis no habla, es que Luis no habla, ¿a qué se debe ese silencio? ¿Es una estrategia del candidato? ¿Cómo tú lo ves? Estrategia no puede ser, porque el que le está diciendo que no hable, el asesor que le está diciendo que no hable está mal, porque el que no tiene nada que mostrar, el que es campeón, el que es campeón de Danilo, y ese sí puede hablar poco, pero es el presidente de la república, pero no puede ser, el campeón no, el campeón no tiene que tirar trompa, para demostrar que el campeón es el campeón, el que tiene que tirar trompa es el retador, entonces si algún asesor le está diciendo al buen amigo Luis Rodolfo Adminar del Corona, que no hable, le está diciendo algo muy malo, porque él es retador, debiera tirar trompa, claro. Otra figura Virgilio, que está intentando volver a la presidencia de la república, después de haber sido presidente durante tres periodos, 96-2000, 2004-2008, 2008-2012, me refiero al expresidente Leonel Fernández, un intelectual, uno de los políticos, bueno, el político que trajo la palabra globalización, cuando nadie sabía con qué se comía eso, al escenario dominicano, cuando nadie sabía con qué se comía eso, incluso, tengo que decir que a través de su fundación Funglode, muchos jóvenes se capacitaron a través de la multimedia, la plataforma digital, la comunicación 2.0, el Instagram, porque es un político de visión, el que diga que Leonel Fernández no es un político de avanzada, de visión, no va a compartir conmigo, desde el mismo instante que lo diga, yo le digo, no, tú estás equivocado, Leonel es un político de visión, de visión a largo plazo, y es un político que, un demócrata de mucho alcance, porque si tú recuerdas, a través de su fundación, Leonel ha ayudado a mucha gente, que no necesariamente tiene que ver con su partido, y eso hay que decirlo, porque hay que decir la cosa buena y la cosa mala, Leonel tiene su cosa mala, pero es un demócrata, a carta cabal, y creo que es el activo número dos que tiene el PLD, no porque Leonel no tenga mejores habilidades políticas, o Danilo tenga mejores habilidades políticas que él, no por eso, y tampoco quiero con eso, tumbarle el ánimo, a los otros candidatos que tiene el PLD, que está el caso de, de Domínguez Brito, el cual es una persona que me cae muy bien, y su gestión me cae muy bien, pero no estoy hablando de mí, creo que los dos activos políticos más importantes son, uno, porque es presidente, y otro, porque es expresidente, decía el Gabo, que lo más cercano a un Dios sobre la tierra, es un presidente de Latinoamérica. ¿Podría Leonel Fernández, Virgilio, gobernar diferente a lo que ya nos mostró? Yo creo... Esa pregunta es muy íntima, pero desde tu enfoque profesional, ¿podría Leonel Fernández estar buscando una oportunidad para gobernar diferente a como nos enseñó durante 12 años? Yo creo que él va a hacer cosas diferentes, integrando gente joven, diferente a la que ya le acompañaron, va a hacer algunas cosas diferentes, va a hacer obras en cuanto a la progresión, a la tecnología, a llevar a que la ciudad sea más ciudad, más cosas, eso es lo que le gusta a Leonel Fernández, a modernizar un poco más la justicia, los poderes del Estado, ese es el estilo de Leonel. Pero cambios en su formación, de cómo él actuar sobre el gobierno, no creo que vaya a ser mucho. Vamos a una pausa comercial y les pedimos a nuestro público que se mantenga en sintonía, porque cuando regresemos, entonces vamos a seguir evaluando algunos actores políticos de la República Dominicana y finalmente el sistema político partidario, ver la fortaleza y la debilidad del sistema y la ley electoral que nos rige en este momento en la participación democrática. Así que mantenga la sintonía y nos vemos en breve. ¡Gracias! 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 Hola, durante toda mi vida siempre he tenido la inquietud de buscar una vía efectiva para establecer una comunicación mucho más humana y fluida con la gente. Gracias a los nuevos avances tecnológicos que hemos experimentado, ya contamos con las herramientas que nos permite esa interacción que tanto deseaba. me llena de muchísima alegría y una gran satisfacción anunciar el lanzamiento de mi plataforma digital neneycabrera.deo la cual me permitirá conocer de manera directa qué piensan cada uno de ustedes, cuáles son sus grandes inquietudes, a los jóvenes, cuáles son sus metas y sobre todo, cuál es la sociedad que sueñan tener. En esta plataforma podrás conocer al esposo, al padre, al empresario, saber cómo pienso, mis principios y valores. Esta es una oportunidad para que estemos conectados y encontremos las mejores ideas que impacten de manera positiva a nuestra sociedad. ¡Sígueme! Trabajemos juntos por una sociedad llena de oportunidades para la presente y las futuras generaciones. Estamos analizando la situación política de la República Dominicana con nuestro distinguido invitado en la noche de hoy, Virgilio Félix, un profesional del área de marketing político, administrador, mercadólogo, y un joven destacado en la participación de la asesoría política empresarial y política partidaria. Virgilio, ya hablamos de Danilo Medina, hablamos de Luis Abinader y hablamos de Leonel Fernández. Ahora bien, el caso, el fenómeno Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, en los últimos tiempos el PRD ha concitado la atención nacional porque es el único partido que está en franco crecimiento, juramentaciones masivas en los diferentes hoteles del país. Su gestión como canciller, te decía que un político en el ejercicio del poder, su mejor campaña es el resultado de su gestión y como canciller ha sido uno de los mejores cancilleres de la República Dominicana y se denomina el canciller de las Américas. Pero la figura de Miguel Vargas Maldonado como político, ¿se ha Miguel fortalecido ante la sociedad dominicana? Indudablemente que sí. La gestión de Miguel que para muchos ha sido sorprendente, la gestión de Miguel Vargas a cargo de la cancillería, pues sí. Yo creo que él como político, como persona, como persona primero se ha fortalecido bastante en su gestión política. Ahora, en cuanto al partido que ha tenido un desprendimiento que todavía en la actualidad no ha podido recuperarse, yo creo que el partido va a tener que trabajar en torno a un futuro. El otro día oí a Tony Peñaguaba hablando sobre algo interesante, pero yo creo que el partido, diferencia de lo que él dice, el partido va a tener que trabajar ahora en un eventual elecciones que creo que debe, esto es, yo creo, no estoy, debe participar de forma coyuntural con un partido en una alianza y luego, creo que el PRD va a salir tan fortalecido de esa alianza como ha salido de esta, yo creo que el PRD va a poder volver a tener su propio candidato y participar en un proceso electoral solo. El ingeniero Miguel Vargas creo que se sigue al frente del PRD como creo que va a seguir por su gestión y la capacidad y la, porque también hay otra cosa, es, tú estás en un partido, en un partido donde él ha dado a todo el que ha estado en el PRD le ha dado oportunidades de crecimiento a todos los que están alrededor y mucha de esa gente que está ahí y que se quedó en el PRD ha tenido oportunidades de crecimiento hacia diferentes sectores del partido y hacia diferentes sectores del gobierno. Hay que decir que en el caso del PRM que fue un desprendimiento del PRD y eso lo decimos de forma histórica para la educación de la ciudadanía que ve este espacio, muchos actores de primer orden del PRM hoy fueron producto de la oportunidad de Miguel Vargas siendo presidente del PRD grande. Claro, es así. Estoy hablando de Wellington Arnault, de Farid Raful, de Paliza, de David Collado. Muchísimos actores de los que están ahí. Mira David, mira que bien que tú traes eso a colación, sí, tiene que ver mucho con Miguel Vargas ese tipo de cosas cuando le dio la entrada a esos jóvenes que estaban ahí y que fueron naciendo. Eso es así. Y creo que Miguel tiene una gran oportunidad a través de su gestión lo que ha logrado con su figura para poder él fortalecer la institución que él está ahora mismo yo viéndolo en el marco de una alianza coyuntural para eso mismo garantizar espacios de poder y luego para poder participar solos en unas elecciones ya a visión al 2024. Y uno se da cuenta cuando las figuras están fortalecidas cuando usted va a un hotel o a un escenario o a una plaza y la ciudadanía en sentido general la gente del pueblo quiere tirarse una fotografía conmigo. Sí, claro. O sea, para mí la fotografía es una medición directa de la simpatía que la fidelización la gente tiene con usted como candidato como figura como artista inclusive. O sea, cuando usted va a una plaza pública y a usted lo reconocen como figura pública y de repente una gente se para de su mesa para decirte a ti yo quiero una foto con usted. Entonces, ese escenario Miguel Vargas lo ha aprovechado muy bien y me he dado cuenta que en los diferentes escenarios donde transita independientemente del nivel que tiene como canciller de la república la gente ya lo busca lo asimila lo abraza quiere una fotografía con él. Porque su gestión habla por él. Su gestión la gente se siente bien con su gestión y eso está ocasionando que la marca Miguel Vargas esté en buen posicionamiento como canciller. Si hacen una encuesta que de seguro el gobierno la tiene el posicionamiento de Miguel Vargas a cargo de su gestión su gestión persona debe estar muy bueno. Además, ha mejorado bastante la comunicación política. Oh, pero muchísimo. Miguel ya es se dice que es el político de mayor avance en la lectura del telepronte. Telepronte, sí. No, no, ya maneja técnica que... No, no, ya se maneja bastante bien el supuesto también lo demandaba y aparte tiene un grupo de personas que están con él en casillería en comunicación que son muy buenos empezando por un amigo que es tuyo está por ahí. Virgilio, un saludo al distinguido amigo. Virgilio, en el caso de Guillermo Moreno, Guillermo Moreno este espacio a través de nuestro productor general Carlos Gaviel lo ha ponderado con un señalamiento muy importante y es que Guillermo ha mantenido su discurso y su coherencia política a través del tiempo. él se ha mantenido creyendo en su proyecto ha participado solo en las últimas elecciones fue un partido que logró un diputado nacional ¿cuál es la perspectiva de Guillermo Moreno referente al mercado electoral al año 2020? Yo creo que él tiene que establecer un discurso primero diferente oye tú estás diciendo que el discurso de él es sólido creo que él tiene que cambiar un poco su discurso su formación política y tiene que su organización buscar una alianza colateral fuerte en la cual él se ve involucrado ya desde un planteamiento a ser alcalde no sé diputado senador por una ¿le hace falta participación de poder a él? sí le hace falta participación de poder creo que hace falta que la gente lo vea así ¿y no crees tú que esa forma radical de que yo soy aparte y que todos los demás son A y yo soy B ¿le afecta a la cultura? no lo ha funcionado yo creo que eso debiera debiera pasar ahora y él pudiera hacerlo que lo evalúe y yo creo que él pudiera obtener para visión de futuro mucho más que lo que ha obtenido ahora en el caso de la comunicación de Guillermo Moreno se puede ver en la sociedad dominicana dos cosas primero que es un candidato vago y una organización política muy vaga o segundo que ese candidato y su organización política carece de difusión de información o sea o no está trabajando o no se está difundiendo lo que está haciendo pero yo creo que también en las elecciones pasadas y antepasadas hubo difusión de la comunicación creo que hubo una inclusive se sobrevaloraba la marca Guillermo Moreno y su partido Alianza Alianza País se sobrevaloraba y vimos los resultados electorales yo creo que por eso que él tiene que ejecutar un cambio directo sobre lo que él dice sobre cómo lo transmite sobre cómo lo hace llegar y empezar a hacer un poco de trabajo de garajeo de lo que decimos nosotros tiene que tirarse le hace falta caminar en los barrios un par de cosas y creo que le hace falta una estructura de poder él necesita un poco de poder para poder chancearse algunas cosas que él necesita ahora mismo como político para que sea un político de ejecución una disputación directa que sea de él una senaduría a través de una coyuntura partidaria yo recomendaría eso el pueblo dominicano Virgilio está más en sintonía con la acción que con el discurso yo creo que el pueblo dominicano le gusta mucho la acción en el discurso ¿cómo así? estamos aquí hablando de lo que vamos a hacer pero tenemos el poder para hacerlo y si hay gente que vive teorizando y tú lo escuchas y pasan 3, 4, 5, 6 años y tienen la misma teoría y nunca funciona y es el caso de muchísimos jóvenes que han tirado ahora mismo para adelante que han logrado están en la acción pueden hacer acción y sobre la acción están haciendo discurso te puedo decir el caso de muchísima gente que está valorada de hecho podemos hablar del mismo caso de lo que pasó con el senador Paliza en el PRM Farid de Raful te puedo hablar de Wellington mi gran amigo Wellington y muchísima gente que está ahora mismo en el crecimiento porque está directamente haciendo la acción y en el crecimiento y el discurso sobre la acción que van a hacer si Guillermo no hace eso no va a poder hacer los ajustes pero se quedó un político que tú no me has preguntado no ahora voy para allá faltan varios el caso del expresidente Hipólito Mejía Domínguez un hombre que se ha reinventado el único candidato que se pone unos tenis y marca de lo mío que aquella frase de que no bebo romo pero me lo unto Hipólito es un personaje que está clavado en el sentimiento de la República Dominicana pero en el caso de Hipólito al año 2020 llegar a ser candidato 20 años después de ser presidente de la República ¿qué posibilidades tiene Hipólito referente al mercado electoral? tú hablabas ahorita de la gente que sale a la calle y se tira fotos y que la gente es simpática con él si tú llegas a una plaza comercial con Hipólito Mejía parece que llegaste con Brad Pitt y todo el mundo se quiere tirar una foto todo el mundo se encuentra simpático a ese personaje dominicano porque es un tipo llano como Danilo Medina porque le llega a la gente no tiene aparatosidad si se tiene que comer un mangú se lo come si tiene que hablar alguna cosa los que conocen a Hipólito Mejía directamente saben que hay un Hipólito Mejía que es el político hacia afuera y saben que hay un Hipólito Mejía presidente que maneja situaciones que conoce que es un y el exceso y el exceso el exceso de Hipólito Mejía exponerse a la comunicación no puede ser una debilidad en un momento determinado en un momento determinante como aquella campaña en el 2012 donde Hipólito tenía un 63 y Danilo Medina un 38 y la exposición a los medios puede ser que le hizo un cierto tipo de daño más unos cuartos que le metieron dicen por ahí yo no sé de eso pero pudieron haber hecho un daño yo creo que Hipólito eso no es porque eso es lo que le gusta a la gente de Hipólito yo creo que Hipólito es un actor principal dentro del PRM porque ahora mismo hay mucha gente bueno que ya pasó su momento pero vamos a hacer un poco de historia reciente quien es que logra que el PRM se arme y se despreta del PRD lo que hoy es PRM quien logra eso Hipólito Mejía es la persona de Hipólito Mejía que logra hace cuantos años hace menos de 3 años entonces esa acción de esa persona que es Hipólito Mejía que es que logra formar este partido no puede ser hoy el que menos tiene y con una sagacidad política terrible es un político sagaz es el más experto de los políticos ahora mismo pero ahora vuelvo con la pregunta anterior y la misma de Leónel porque en el caso de Hipólito y Leónel se le aplica la misma pregunta ¿por qué? porque ambos fueron presidentes Gabriel García Márquez ¿qué decía el Gabo? gobernará Hipólito en el año 2020 con los mismos actores que gobernó creo que no gobernará con los mismos actores creo que tiene un equipo muy cambiado dice que quiere poner gente joven igual que Leónel que él quiere ser un presidente de transición que él quiere dejarle a las nuevas generaciones que quiere crear un manejo de la cosa pública honesto ahora vamos a hacer un caso de una vertiente ¿qué tal un escenario y esto es importante un escenario Leónel e Hipólito Leónel por el por el PLD y Hipólito por el PRM bueno dos expresidentes exactamente pero crea un antagonismo es una elección extremadamente interesante y el sistema político dominicano está preparado para seguir en el año 2020 con los mismos actores del 96 y del 2000 pero porque no hay más actores Janel a veces que pedimos más actores pero cuáles actores estamos hablando de Guillermo Moreno ha llegado a ser un actor principal dentro de la película no pero yo me refiero en términos reales en términos reales está propiciando en estos momentos un relevo generacional pero cuál es el relevo bueno pero hay algunos que tienen cierta preponderancia pero han tomado en estos días mencionaron a David Collado en una encuesta como la principal figura del PRM por encima de Hipólito y de Luis ¿cuál es tu parecer? yo creo que esa no es mi percepción con respecto a eso creo que David está muy bien valorado muy bien valorado y David es un actor principal pero él no ha decidido si él quiere ser candidato a la presidencia o quiere seguir siendo el alcalde creo que David es muy bueno ha hecho una gestión muy buena está trabajando para eso pero él no ha dicho si él quiere ser candidato a presidente o si quiere ser el tiempo en televisión es el enemigo el enemigo de todos nosotros pero brevísimo para que concluyamos el espacio en el caso de Ramfis Trujillo que si se va a inscribir que si no se va a inscribir que si puede participar pero es que tenemos un problema con el trujillismo que no lo entiendo mi papá mi papá yo voy a hablar en el caso familiar yo tengo una familia antitrujillista pero eso yo creo que ya eso pasó yo creo que eso no hay generación o sea él no tiene por qué heredar eso aparte él no había ni nacido cuando eso pasó entonces él era una persona que yo creo que si la ley creo que nada nada le usurpa le quita a él el poder ser presentarse como candidato a la presidencia si tiene algún problema legal bueno pues tendría que cumplirlo pero él puede ser candidato a la presidencia yo quiero comprometerte Virgilio a que de manera sistemática podamos seguir interactuando para que analicemos el sistema político partidario porque el 2019 es un año electoral es un año electoral donde ya la ley de partidos le ha puesto fecha al sistema político partidario y tú sabes como experto que la gente no se quiere educar los partidos políticos no quieren educarse no quieren prepararse para lo que viene y es bueno que nosotros a través de este espacio podamos entonces seguir interactuando y lo peor es que estamos contra el tiempo estamos contra el tiempo así que te hago la invitación formal en el aire para que nos acompañe cuando sea necesario y así podamos seguir interactuando en este espacio señores este programa ha terminado por el día de hoy para el productor general Carlos de Belgar García Janel Ferrer ha sido un inmenso placer y recuerde que a las 11 de la noche se repite por este mismo canal Metrovisión canal 62 de Claro y www.metrovisión.com.do así que si Dios quiere mañana nos vemos en un espacio más de ahora mismo por Metrovisión que nos vemos en el próximo